El día de hoy hemos realizado un Press Tour Miraflores en marco de celebrar el Día Mundial del Turismo, cuya fecha central es el 27 de septiembre. Y lo que buscamos con este Press Tour es dar a conocer la gran oferta gastronómica hotelera que posee el Distrito de Miraflores. En esta oportunidad, de la vasta cantidad de hoteles que tenemos en el Distrito, hemos seleccionado cuatro, que en este caso son el Insight, Baimeliá Lima Miraflores, el Pullman Lima Miraflores, el San Agustín Exclusive y el Iberostar Selection Miraflores. Cuatro hoteles de categorías de cuatro y de cinco estrellas. Bien, para poderse enterar de todas las actividades que tenemos nosotros, pueden ingresar a nuestra página web www.visitamorajaflores.com o también seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram de Visita Miraflores y Cultura Miraflores.